Hola, yo soy Alfie. Bienvenidos al Valle de Altamagia. En la aldea habitamos seres mágicos, los cuales somos representaciones en un mundo virtual de especialistas en diferentes áreas. Activando nuestras acciones, emociones, e incluso palabras desde vía remota. Bueno, yo soy David, David Lobato, soy el director de aquí de Altamagia. Es una sala interactiva en donde viven personajes mágicos, en donde conviven con los niños y pueden platicar con ellos y se hacen amigos. Estuvimos trabajando, o bueno, hemos estado trabajando con cuestiones tecnológicas interactivas desde hace ya algo de tiempo y algunas tuvieron algún enfoque enfocado hacia algunos grupos vulnerables, como en el caso de discapacidad muy fuerte. Y específicamente estuvimos trabajando hacia generar cine para ciegos, que fue el primer enlace que tuvimos con personas de grupos vulnerables. Y posteriormente empezamos a desarrollar cosas hacia otros tipos de sectores. Y la culminación de Altamagia es pensando en necesidades que existían en un lugar, en un centro específico, con discapacidad, con niños, en donde tenían atención psicológica, terapias físicas, terapias de lenguaje, otros problemas de aprendizaje y necesitaban herramientas que les ayudaran. Imagínate que el niño llega y lo que ve es un tronco gigante de 15 metros de diámetro que está dentro de un edificio, en donde hay una puerta redonda chiquita de su tamaño. Cuando abre la puerta, el niño lo que encuentra es un valle, encuentra un bosque que está dentro de este tronco sabio, en donde es como si fuera una ilustración de un cuento. No queríamos que fuera algo real, queríamos que fuera todo un concepto, que fuera una ilustración como tal. Y lo ves desde la perspectiva del niño y ves un lugar mucho más amplio, en donde ves pastito, ves florecitas, ves toda la ambientación del bosque, en donde vas a encontrar un par de ventanas mágicas. Una de ellas es donde puedes comunicarte a través de... te pones tus lentes de 3D y te comunicas con los personajes que viven dentro del valle de Altamagia. Bueno, ahora tenemos una sala en el Centro para la Cultura y Discapacidad que está aquí en Morelia, al lado del Estadio Morelos. Es un lugar por parte del DIF, entonces es abierto al público. El costo es muy bajo, si es que se puede decir que es un costo. Nosotros tenemos nuestras oficinas, que las tenemos más hacia presentaciones y en algunas ocasiones también recibimos a algunos niños. Estamos en Boulevard García de León, 1575 segundo piso. Y bueno, estamos por abrir otras dentro de la ciudad y algunas más en la Ciudad de México. En el valle vivimos muchos amigos y cada uno tenemos diferentes talentos. Acompáñame a conocer más de este mágico lugar. Mi amigo Cosmo es el más sabio y siempre podemos acercarnos a pedirle algún consejo. Él ha vivido mucho y tiene una gran experiencia. Él me enseñó a no tenerle miedo a la obscuridad y a conocer todas las maravillas que solo podemos ver de noche. Donnie es el encargado de dar pláticas de sensibilización o inclusión. Mi amiga Luxy, la más inteligente del valle, ella puede trabajar con las fortalezas de los niños en el área pedagógica como los problemas de aprendizaje. Altamagia, todo un mundo virtual en una sala interactiva.